¡Hombre, gracias, guapa! Propónme otro ratita mía que paga mi empresa. Enseguida te traigo tu veneno. Trae lo que quieras, guapa. Que un bombón como tú no lo sabe en mi pueblo. Buenos días desde Adra con amor. Soy Zutano Mengano, reportero de You Are Loser TV. Nuestra intención es entrevistar al infame director de cine de terror, Jared Morte, que se encuentra en The City para rodar su último film. Junto a Truman Fu, su guionista, Arkady Belakovich, su camarógrafo y Kof Kinde, su figurante fetiche. Trabajará por First Time con el reconocido actor de westerns Johnny Starrs y con la versátil actriz del cine para adultos Jolly Golden, recién llegados from Hollywood, California. Sin más dilatación, acompáñenme a intimar con tan interesantes figuras de culto. Pero no se olviden de disfrutar el programa, mientras saborean un delicioso burrito guacalac gringo. Por favor, la entrevista, señor Morten. Deben saber que ayer mismo fue la fiesta de principio de rodaje. Sí, no seas brasas. Joder. La cabeza me da vueltas. ¡Mara! ¡Échame una mano! No, ya resquería sin mí. Gracias, Chata. ¡Qué tía cremitas estás hecha! Jared, como ya estará más que dorado su ego, pasemos directamente a las preguntas comprometedoras. Dispara, Sandío. ¿Es cierto que incluye imágenes subliminales en sus películas? Memeces, argucias, falsos rumores. Yo soy un artesano. Un creador de sueños. Mi público me ha confiado sus corazones. Yo jamás jugaría con sus mentes. ¡Aaah! 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 ¡Señor Morten! ¡Señor Morten! Corre el rumor que despidió a su script. Ya, tenemos que repetir. Nos hemos saltado del eje de mirada. ¡Aaah! ¡Aaah! Se concentré con el guión. ¡Aaah! 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 Así que por fin su sueño se ha cumplido Ya anda camino Prusia De gira Con su nueva compañía La extrañamos Pero nos las arreglaremos Estoy segura de ello ¡Hostias! ¡El sheriff! Me alegro que sigas vivo A mis brazos colega Cuidado jovenzuelo Si no quieres acabar de cabeza en el abrevadero Mojado y oliendo morro de caballo Jolly Bonboncito Con fitura de amor Encantado de conocerte En persona Esto hace un orgasmo Enseguida estoy con vosotros, chicos Esperad que termine con esta cutre entrevista Díganos, señor Yarren ¿Cuál es su razón para crear cine? ¿Qué sentimientos se encuentran plasmados en sus películas? Veo que esta pregunta tocó su fibra sensible Creo films Para meter lo que me gusta Carnaza Casquería Y tetazas En realidad trato de meter la semilla de la bondad en todas las historias que cuento No, mentira Mi único objetivo es transmitir a respetable toda la suciedad que mi negro corazón alberga Aunque quizás mi guionista tenga algo más que aportar Yalet y Fu Manchu Ser buenos amigos Conocernos en su viaje a China Mucho tiempo atrás Pueblo Ser desagradecido Y calar cabeza de Fu Manfu como un pelador Molten Fascinado con atrocidades leales Y cuentos chinos que Fu Manfu conocer Así que Ayudad A escapar a Europa Y dar trabajo a Fu Manfu Doy gracias a los dioses por la oportunidad que da la Chomanzu Ahora solo que leer con tal Bonitos relatos para iluminar a los infantes Ellos Se lee el futuro Señor Morten Se agota el tiempo de la duración máxima Y no sé cómo piensa ganar con esta basura El certamen de abra Es como zumbarle a un gnomo Con el teaser de mi próximo estreno Quedará patente mi talento superior Tranquila pequeña No tengas miedo Yo te protegeré Mira Jory Ese hombre Es como una pasa Tranquila Es la mummy de Ramón Ratt Está más muerta que el futuro de Jory No hará nada que te incomode No hará nada que te incomoda No hará nada que te incomoda No hará nada que te incomoda Bueno Chata Encantado de amenizarte las entrañas Gracias Ha sido un placer Una laguna negra Un cucurucha Un cohete Para yo la luz El triví Zutana fulana No, no, por favor Vamos Me amáis Soy vuestro gran ídolo Vuestro gurú Vuestro dios Cuando despertéis de este sueño Adoraréis mi creación Como una obra maestra Especial Monsters In the night ¡Suscríbete al canal!